Felices 20 años Programa de Cine y Audiovisuales Universidad del Magdalena. Me siento completamente orgulloso de ser regresado a este programa donde viví muchas experiencias. Fue en el año 2002 que el Programa de Cine y Audiovisuales de la Universidad del Magdalena inició. Con ocasión de los 20 años del Programa de Cine y Audiovisuales, el Programa quiso llevar a cabo la celebración, que incluye condecoraciones, que incluye conversatorios, que incluye proyección de algunas obras que dan cuenta de la calidad. Que para mí es como casi que ver crecer a una persona, porque este tipo de proyectos se convierten un poco en organismos vivos, ver a las personas crecer y verlo y va tomando vida. Consideramos que eso obedece a esa persistencia, esa persistencia de los estudiantes, a esto de seguir adelante y no tener excusas para dejar de contar. Se cumplen 20 años todos los días. La verdad, este espacio fue muy significativo porque es la oportunidad de ver lo que ha hecho el programa de sus inicios. Yo siento que los homenajeados no solamente somos nosotros, sino estudiantes, docentes y egresados del Programa de Cine y Audiovisuales. Uno puede llegar a la universidad y decir, hey, tengo esta idea, me gustaría que por favor me ayudaran. Y que la universidad haga ese esfuerzo por ayudarle a uno de sacar esas ideas y ponerlas en marcha, es algo que a mí personalmente me parece un gesto muy bonito de la universidad. El mundo se está pantallizando o está pantallizado y todas las carreras y todas las disciplinas ya se están proyectando a nivel audiovisual. Saber llevar a todas las pantallas, sobre todo a las redes sociales, todas las carreras y todas las necesidades sociales que actualmente están surgiendo. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Universidad de Baza Altura